Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que te guste. Tenemos para ti la reflexión. Y esta reflexión está bien bonita, nomás que no siempre les va a gustar dependiendo de quién eres en esta historia. La historia se llama, yo creo que es muy adecuada para estas fechas, se llama El escorpión en la rana. En una relación, ya sea de amorosa o ya sea de amistad, siempre alguien va a salir perdiendo. Cuando se cambian los concertos. Espero que te guste. El escorpión en la rana. Había una vez un escorpión que necesitaba cruzar al otro lado del río. Pero al ser un escorpión, pues no podía hacerlo nadando. ¿Cuándo has visto un escorpión que nade? Como no fuera ayudado por alguien, iba a ser imposible. Tuvo paciencia, tuvo paciencia. De repente llegó la rana. Llegó la rana. Cuando lo vio la rana, dijo, oye, hasta se volteó la rana. Dijo, oye, en la torre es el escorpión. Le dice, espérate rana. Espérate, no te asustes, mija. Espérate ranita. Y la ranita, no, hasta para allá, escorpión. Pegó un saltito y rápido se deshace. Ranita, yo lo único que quiero es que me hagas un favor. Mira, nada más necesito cruzar de aquel lado del río. Échame la mano, tú vas para aquel lado. Y la rana le dijo, no, escorpión. No, 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 no. Yo lo conozco a usted, señor escorpión. Mire, capaz de que le doy raite, la subo a mi lomo, este, y a la mitad, usted me da un picotazo. No, 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 con permiso yo no. No, ranita, le dijo el escorpión. Ranita, confía en mí. Mira, te doy mi palabra por esta de que no te pico. La ranita, que era muy bondadosa y muy buena, le dijo, voy a confiar, pero por favor no me vaya a hacer el daño, no me vaya a hacer el mal, por favor, está bien. Subió el escorpión y la ranita nerviosa, aceptó. Se hizo al río. Pero, iban a la mitad del río, cuando el escorpión, zas, aguijonazo, la picó. La ranita sintió luego, luego el picotazo, dijo, ay, señor escorpión, ¿qué hizo? ¿qué hizo, señor escorpión? Y el escorpión le decía, ay, ranita, perdóname, perdóname, no lo quise hacer. ¿Por qué lo hizo, señor escorpión? ¿Usted ni come ranas? Señor escorpión. Inmediatamente el veneno hizo efecto y la rana se ahoga al escorpión. ¿Y cuál es la moraleja en esta historia? ¿Quién crees que actuó mal? ¿Quién crees que se equivocó? ¿Acaso las ranas son barcos para escorpiones? ¿Acaso la rana se dedicaba a eso? No, ¿verdad? ¿Quién actuó mal? ¡La rana! ¡Sí! El escorpión fue fiel a su naturaleza. La naturaleza del escorpión es picar. Hasta sin hambre como en esta historia. La rana se equivocó. Confió en una persona, en un ser, en una cosa, en un animal en este caso, del que obviamente no pudo ni tenía que haber confiado. Pero allá fue. Confió y ahora no puede echarle la culpa al alacrán. Es cierto que el alacrán faltó a su palabra, pero actuó fiel a su naturaleza. ¿Cuántas personas andan así en la calle? ¿A cuántas personas les has prestado cuando te dijeron no les prestes? ¿A cuántas personas les prestaste tu corazón, tu cuerpo, tu vida, cuando no tenías que haberlo hecho por su propia naturaleza de ser don Juanes o doñas Juanas? ¿A cuántas personas les entregaste tu amistad y te fallaron? O a aquel que le hiciste su favor de prestarle tu casita y mira cómo te la entregó. Ellos así son, corrientes, es su naturaleza como el escorpión. Tú te equivocaste, confiaste, eres la rana. Recuerda, quieres perder a un amigo, préstale dinero. ¿Quieres perder una buena amistad? Acéptalo como tu pareja. Claro que el que no arriesga no gana, ¿ok? Entonces no te quejes si en algún momento tú eres la rana. Espero que te guste, que la puedas compartir. Compártesela a esa personita que tú sabes que la está regando, pero ahí está. Y que tengas la mejor de tus mañanas.